Jesús se encuentra con su madre, Jesús ve que su madre está entre la multitud. Su corazón late con mucha fuerza a pesar de que no logra verla bien, la sangre le cubre la carne, recuerda cuando Simeón le dijo que una espada le traspasaría el alma, palabras que se han hecho realidad para los dos, tú dejas que se encuentren, que se vean de frente, te das sentimiento, quieres llorar al verlos. Suena, no puedes, no puedes, no puedes. ¡Muévense! 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 ¡Fuerza! 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 No sabes qué pensar, sabes que está haciendo algo por amor, pero aún no conoces bien el porqué. Pasó poco tiempo, lo ayudaste poco, pero lo miras de lejos viendo cómo sigue, a pesar de que sus fuerzas disminuyen. Hasta el mundo y a mi pecador, amén. Padre nuestro. ¡Fuerza! ¡Por todos estos eventos que se están viendo! ¡Y por todos los que están afuera! ¡Eh! ¡Tú mueres por ellos! ¡Tú pagas el precio! ¡Y ellos qué hacen por ti! ¡Nada, imbécil! ¡Nada! ¡No fuiste a nadie, perro, nunca! ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Muébete! ¡Eres un imbécil! ¡Y tú, ayúdale! ¡Ale! ¡Azalte! 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 ¡Muébete, perro! 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 Sexta estación. Sexta estación. La Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Observas cómo Jesús está sufriendo desde lejos. No te puedes conseguir. Hay un impulso en ti que te hace acercarse. Correa hacia él. Se cambia el rostro lleno de sudor y de sangre. Sentiste miedo, pero a la vez sabías que tenías que ser valiente. Estás cerca de él, cerca de su rostro. Y aunque está dañado, lo ves hermoso. Sabes que quieres seguir ayudándolo, pero los soldados te quitan con gran fuerza y te empiezan a estar cerca de él. María te ve. Observa cómo el rostro es un centro de un mundo. En una simple tera. En una de gente.